Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión traigo de nuevo tarántulas copulando Este es el tercer intento de copulación sobre las tarántulas y el mostelado forteri Y pues vamos a ver que pasa, aquí estamos listos ya con la red Del otro lado también tenemos un posible separador Y aquí tenemos al macho Vamos a poner Veamos que pasa Antes que nada muchas gracias a la gente que me ha comentado Muchas gracias a la gente que se ha suscribido Y quiero pedirles un favor que si tienen gente que les gusten los videos así de tarántulas Me puedan recomendar Ya que quiero llegar a más gente con mis videos Muchas gracias y pues comencemos Ya vemos que el macho está empezando a mover sus patitas Aunque la hembra está bien mensa no hace nada nunca Nomás se cae toda parada La hembra se va para otro lado en vez de que se vaya Para allá Vamos a ver que pasa También tengo otras noticias Este... creo que... bueno Una tarántula de morinos Ya mudó de piel Pero la otra apenas está en proceso de muda Hizo más telaraña y todo para empezar a mudar Así que vamos a ver Ahorita se los voy a mostrar Y... Pues vamos a ver que pasa con el macho Estamos viendo ahí como ya está haciendo el intento La tarántula no hace nada Les digo que está bien boba Yo en realidad Si quiero que se me... Este... Pues se me cargue la tarántula Pues sería la primera vez que tendría... Pues... Una tarántula cargada Y podría hacer muchos videos acerca de ello Y pues... Pues no sé Es un sueño que siempre tuve Hace... Como unos 7 años Tal vez o más No, yo cogía como unos... 10 años que empecé en esto Este... Pues vamos a ver que pasa Si miran la tarántula Al parecer si están... Moviéndose Vamos a ver que pasa Ahí está el macho haciendo su bailecito Yo pienso... Que si ya es adulta Porque... Se supone que las tarántulas... Vuelen... El aroma... De las peromonas de las hembras Cuando ya son adultas Entonces... Yo creo que ya es adulta Pero... Pues no sé No sé si el macho... Se está confundiendo o no A ver... Vamos a ver que más Pues el macho sigue insiste y insiste No... La otra vez estaba viendo en internet Que creo que empieza su periodo de aparamiento En octubre Pero... Ni siquiera en internet Saben muy bien cuándo Entonces... Quiero empezar desde ahorita Que ya estamos... En septiembre Para ver que pasa El año pasado También lo intenté Muchas veces Intenté como tres Pero esta vez Quiero intentar más veces A ver que sucede Estamos viendo ahí A tanto la hembra No... No, no, no hace nada No sé si... Ah, miren Ya está moviendo Ya está moviendo Ya Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Que bueno Espero que se esté grabando bien Ahí está Lamento por la calidad del video anterior amigos Ya era noche Y la luz que tengo de mi cuarto Pues no... No es como la luz de día Como ahorita Me va, me va Por favor Este... Suscríbanse Este... Recomienden mi canal A más gente Yo he visto que otros canales Tienen Un contenido parecido al mío Y tienen más Más gente Suscrita Me gusta mucho Que me comenten De verdad Por favor La gente que está viendo este video Comente Lo que sea Un saludo Una duda Alguna sugerencia Lo que sea De verdad Este... Por favor Recomiendenme a más gente De verdad Este... También quiero hacer un boxing Este... Muchas sorpresas van a venir después Un boxing Cosas así Regalos Promociones Este... Giveaways De tarantulas Obviamente no De cosas así Como electrónicas Pero... Esto solo se va a poder Si llegamos a más gente Yo quiero llegar Mínimo Para cuando Que empecemos a hacer Giveaways Así Así en suscriptores Por favor Si vieron ese momento De tarantulas Y el macho Corrió a la verga Bien asustado Pues no sé Vamos a... A redireccionarlo ¿Han alguien asustado? ¿Saben por qué? Si ustedes saben Por qué Esta reacción O algo Pues por favor Avísenme Mira la tarantula Ya se les quiere Llegar por atrás Y el macho Estaba bien menso En vez de que se ponga Hacia adelante Pero aquí estamos Preparados para Detener El ataque Por si llega a pasar Este... Quiero que el macho Se voltee un poquito Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Aquí listos Aquí listos Esto es para tener Posible ataque Vamos a ver Qué pasa Ya estamos ahí Muy bien Se está logrando Me estoy asomando Hacia abajo Y si le está Haciendo movimientos Ahí Al parecer Si le está Inyectando algo Muy bien Espero que si se dé Para el siguiente año Y pues obviamente La meta Para Si se obtienen Tarántulas Si Si está cargada La hembra Este Voy a regalar Tarántulas Pero quiero llegar A 100 suscriptores Mínimo Entonces por favor Comenten a sus amigos Ahí Para que podamos llegar A 100 suscriptores Y pueda regalar Tarántulas Este Pues nada Ya estamos viendo Que si Si le están Ya no Si le está La tarántula Ya no quiso Ya no quiso Estamos aquí listos Ahí está Ahí está Ahí está Vamos a ver Qué pasa Qué pasa Ahí está Ya Ya se fue Tapamos 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 aquí Con el de este A la tarántula Y Pues ponemos En un botecito Al macho Vamos 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 Amigo Muy bien Muchas gracias Por ver el video Gente Entonces ya saben Se vienen muchas cosas Buenas Este También quiero comprar Jecos También quiero hacer Un boxing de Jecos Obviamente Jecos De De serpientes Pero para eso Necesito que mucha gente Se suscriba Pues para empezar A hacer el canal Más grande Así que Bueno Muchas gracias Gente por ver el video Este es el intento Número 3 Esperemos hacer más intentos Muchas gracias Bye